Shalom, bienvenidos a todos. Shalom, shalom. Buen sábado, Shabbat Shalom y Zenbet Shalom. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, L.O.J. Society Español. Bueno, la fecha es agosto 6, 2016, son las 2.39 minutos pm. Al parecer, para este Shabbat, para este sábado, para este Zenbet, al parecer pues tenemos una lectura semanal Rastafari de doble porción. Sinceramente yo estaba bajo la impresión que no habríamos de tener un estudio doble porción hasta el entrar el nuevo año, es decir, después de septiembre 11, 2016, pero pues no sé los compañeros de la Sociedad de León de la Tribu de Juda, aquí en los Estados Unidos, pues han mencionado que es lectura de doble porción, pues no hace gran diferencia, vamos a seguir como se dice el rollo, o seguir la onda. Y pues, es decir, para este sábado, agosto 5 al 6, 2016, pues lectura semanal Rastafari de doble porción. Entonces, la primera sería, vamos aquí, la lectura semanal Rastafari número 42, titulada Príncipes de las Tribus, o en realidad Tribus, en el hebreo se titularía Matot, y en el Amarña, es decir, Amhárico, Negedoch. Las lecturas requeridas para este estudio, empezando con la ley de Moisés, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, creo que se dice, Amhárico, empezando con el libro de los Números, capítulo 30, versículo 1, finalizando con el capítulo 32, versículo 42. Dentro de los profetas, la lectura es en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 3. Para el Nuevo Testamento, la lectura es en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Y la segunda porción de la lectura semanal Rastafari, para este Shabbat, es la número 43, titulada Las Estancias. Es decir, en el hebreo, Masai, y en el Amarña, es decir, Amhárico, Gueso. Veamos aquí las lecturas, empezando con el Torah, la ley de Moisés, el Pentateuco, libro de los Números, capítulo 33, versículo 1, al capítulo 36, versículo 13. Y esto va a finalizar el estudio del número, disculpen, del libro de los Números. Esto finaliza, estas lecturas finalizan el estudio del libro de los Números. Ahora, para los profetas, la lectura es en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 4, al 28, y el capítulo 3, versículo 4. Dentro del Nuevo Testamento, la lectura es en la Epístola Universal, creo que es, de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 12. Así es de que, pues, la verdad, no tenemos nada especial preparado. Así es de que, mínimo, vamos a traer al frente, pues, la más básica información. Empecemos con, pues, Matot, tribus. Veamos, veamos aquí, la concordencia para Matot es el H4294. La palabra es Maté, lo cual significa una rama, un palo, el extender hacia afuera, un cetro incluso. Incluso, una lanza, quizás, de un soldado, o incluso puede significar tribu. Pues es interesante, quizás, la conexión sea en que las tribus, pues, llevan un cetro como, pues, señal de su autoridad, quizás. Entonces, no sabríamos qué decir. Ahora, la raíz de Maté es Natá. La concordencia es el H5186. Lo cual significa el venir hacia abajo, el descender, el extender hacia afuera, o el extender, el enlargar, el desdoblar, el inclinar, el postrar. Es decir, como arroyedarse, postrarse, o el voltear. Pues, eso es la raíz de la palabra Matot. Ahora, la palabra Masai, desciende de la palabra Masa, la concordencia es el H4550, y significa canteras, es decir, canteras de piedra, salida, el romper, la departura, de campo, viaje. Estos son los viajes, o estas son las estancias. La raíz de Masa es el Nasa. La concordencia es el H5265. Lo cual significa jalar, o jalar hacia arriba, el arrancar, levantar, o levantar estacas. Como cuando uno, pues, supongamos que estamos en un campamiento, y pues es tiempo de removernos, pues se levantan las estacas. Es decir, removemos el campamento, el migrar, o la migración, el doblar abajo, incluso postrar. De hecho, tiene la misma significancia a un cierto extenso. Porque, pues, cuando vas a levantar las estacas del campo o de la tienda, te debes inclinar hacia abajo. Y, pues, realmente, ahorita que lo estoy viendo, es una de las cosas que, pues, claro, está inculcado en este estudio. Pero, es algo que deberíamos de nosotros considerar, y mucho más importante, aplicar en nuestra persona. El ser humildes, el poder inclinarnos, o postrarnos ante la autoridad, es tan significante esto. De hecho, una vara, un cetro, no se le entrega a ninguna tribu, o a ningún individuo, que no se haya demostrado humilde ante Jehová, nuestro Dios. Y entre más humilde te demuestras, al pasar el tiempo, más confianza el Espíritu Santo te demuestra. Y, con toda sinceridad, testificamos a esto en espíritu y en verdad, que entre más uno crece en humildad, empiezas a reconocer que más libertades se te garantizan, o se te permiten en el Espíritu Santo. Cosas las cuales, con una actitud orgullosa, es imposible obtener. Porque, de esa manera, pues uno se echa a perder, y Jehová, nuestro Dios, es lo que no desea. Así es de que, quieren crecer más rápido, entre más humildes nos hagamos, más rápidos el crecimiento. Y, pues, eso sería un consejo personal. Con toda sinceridad, el ser humilde es ser grande en el reino del cielo, en el reino de Dios. Pero, pues, continuemos con el estudio. Como dijimos, no tenemos realmente nada preparado así, en especial. Y, pues, lo más fácil sería dirigirnos a la lectura del Nuevo Testamento, la cual se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. ¿Qué era el versículo? El versículo, creo que era el 33 al 37. Y, pues, esto vamos a hacer. Además, habías oído que fue dicho a los antiguos, No te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juráis o no juren, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Abón, abón, ayatelam, ayatelam. Porque lo que es más de esto, del mal, procede. Tiene que ver todo esto con su palabra, con nuestra palabra. Y, de hecho, si recordamos los estudios de Finjas, había tribulación, o sea, mortandad. 24 mil murieron de la plaga. No es una cantidad pequeña. Así es de que, estaban campando, estábamos campando junto al Jordán, en los campos de Moab. Es decir, la última estancia. La siguiente, el siguiente movimiento iba a ser para cruzar el Jordán. Eso significa que estamos a punto de, de ser bautizados con ese segundo bautizo en el Jordán, pasar ese río, y haber sido transformados a seres espirituales. Así es de que, en esta estancia, en los campos de Moab, la necesidad era derrotar a la mente carnal. Y entonces ser elevados a, a preparación para, entrar y obtener esa tierra de promesa. Ser seres espirituales. Pero había necesidad de aniquilar, como había prometido Jehová, nuestro Dios, que ninguno de la, de la primera generación que salió originalmente de, de Egipto, con la excepción de Caleb, hijo de Yefoné, Ceniceo, y, y Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Con la excepción de estos dos que, eran de otro espíritu. Nadie más de 20 años arriba, de los primeros numerados, en el libro de Números, junto al monte de Sinaí, habrían de pasar a obtener la tierra de promesa. Todos habían de morir. Y estos últimos 24 mil que murieron, era para, para sellar esa promesa. Y vemos que, él guarda su palabra, su palabra es ley, y la cumple. Él es fiel. Y esto tiene que ver con la enseñanza. Que, lo hemos dicho muchas veces, nosotros hablamos, su palabra a la perfección, porque él es verdad, no nosotros. Él es verdad, y ha sido fiel de cumplir su palabra. Y la ha revelado a nosotros, así es de que, del final al principio, y el principio al final, testificamos que, él es verdad, y he jugado a nuestro Dios. Por nuestra parte, es justo y necesario, que, hagamos, limitar nuestro hablar, al sí, sí, y no, no. Porque cualquier otra cosa, como acabamos de leer, procede del mal. Es decir, palabra, es de Jehová, nuestro Dios. Por nuestra parte, es recomendable, simplemente, decir, si Dios quiere, si Jehová, nuestro Dios desea, que así sea. Es mejor no jurar, es mejor no prometer, es mejor no asegurar cosas, las cuales nosotros no tenemos control, sobre ellas. Por más que uno quiera, en sinceridad, cumplir con una promesa, uno no está en control de las cosas. ¿Quién sabe si Jehová, nuestro Dios, desea ponernos a prueba, en no permitirnos cumplir la promesa, simplemente para que aprendamos, que Él está primero, y nosotros no decidimos, si mañana despertamos, o no. Tan sencillo como eso. O sea, si haces una promesa, y aunque, por ejemplo, le dices a, quizás, la familia esté separada, el padre de la madre, y pues, el padre le promete a la hija, estaría ahí en tu cumpleaños. y supongamos que el padre, hizo reservaciones en el hotel, compró, compró, compró el, el boleto de viaje, para el avión, suponiendo que vive en otra ciudad, pues, o sea, solamente es un ejemplo, un escenario, de ejemplo. Entonces, compra su boleto, de avión, reserva, estancia en el hotel, pide, los días de descanso, en su trabajo, ha preparado todo, tiene regalo para su hija, para celebrar su cumpleaños, tiene el día planeado, y entonces, con toda sinceridad, este tipo realmente, piensa, y desea estar presente ese día. Pero la cosa es que, llegó a nuestro Dios, quizás tenga otras ideas, quizás él tenga otros planes, y nosotros, hemos abierto la boca, en prometer aquellas cosas, que no podemos asegurar, lo único que nosotros, en lo personal, yo, Raza Alonso Teferri, puedo asegurar, es que, él es verdad, por mi parte, quién sabe, que, haiga de ser de mi mañana, pero él es, cierto, y verdadero, siempre, ayer, hoy, y mañana, siempre lo será, lo ha sido, y lo sigue siendo, entonces, es, es muy importante, pues, tomar esto en cuenta, pues, porque, al entrar, al ser, hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales, significa, que, habríamos de, elevado, el nivel de vida, a uno, libre de pecado, el pecado, es el error, el fallar la marca, no guardar los mandamientos, como podríamos conectar esto, con, con la palabra, pues, que es, lo que nos libra, a nosotros del pecado, es su justicia, y quien es su justicia, no es característica, y no es personalidad, bueno, quizás, si se pueden, interpretar como personalidad, pero es persona, más bien, es Jesús Cristo, él es justicia, y Jesús Cristo, es la gloria, de Jalí Selassie I, cuando su majestad, emperia Jalí Selassie I, dice, por mi parte, gloria es en la Biblia, está diciendo, gloria es a Jesús Cristo, está diciendo, por ejemplo, le está respondiendo, a Jesús Cristo, cuando le dice, padre, gloríficame a mí, que yo ya te he glorificado a ti, y viene voz del cielo, creo que dice, ya te he glorificado, y te glorificaré otra vez, es decir, por mi parte, gloria es en la Biblia, porque la Biblia, es la palabra, y Jesús Cristo, es esa misma palabra, manifestada en la carne, y no podemos caminar, según, a la vida ejemplar, de Jesús Cristo, si no leemos, y estudiamos la palabra, porque entonces, no sabemos esa vida ejemplar, y que se requiere para, ir en pos de ella, la palabra es, Jesús Cristo en la carne, en la carne, Jesús Cristo manifiesta la palabra, por mi parte, gloria es en la Biblia, Jalí, 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 básicamente declara, en forma clave, para aquellos quienes estudian, y se demuestren aprobados, y no reprobados, ante Jehová, nuestro Dios, trabajadores, sin necesidad, de avergonzarse, de dar fiel y verdadero testimonio, de que su palabra es correcta, es cierta, y es verdadera, siempre, lo ha sido, y siempre lo será, así es que, por mi parte, gloria es en la Biblia, la Biblia es la palabra, la palabra manifiesta en la carne, Jesús Cristo, no puede ser separada, una de la otra, y pues, que vamos a dar luz, nosotros, al ser espirituales, vamos a dar luz, a su palabra, que eso sea, debe ser la nuestra, que eso sea, a nosotros, la gloria, que eso sea, nuestra, nuestra riqueza, nuestro testigo, fiel y verdadero, que su palabra, es cierta, y verdadera, así es de que, después de la tribulación, es decir, estos 24 últimos, que murieron de Israel, porque no, no eran de Israel, o sea, como cuando una mujer, está, pues en, en los, está, en el proceso, de dar luz a un niño, y el niño, va a ser una cosa espiritual, así es de que, vamos a dar luz, a la palabra, vamos a prepararnos, para, entonces, dar luz, a su palabra, y no nuestra mentira, porque no sabemos, que planes, y que deseos, tenga Jehová, nuestro Dios, y esos, no los podemos superar, nosotros, porque su, su voluntad, es ley, y se va a llevar a cabo, es mejor nosotros, guardarnos, en un estado humilde, y decir, bueno, quisiera con todo, estar presente ese día, de tu cumpleaños, hija, pero, está en los planes, haremos nuestro máximo esfuerzo, para lograrlo, pero, está, en la voluntad, de Jehová, nuestro Dios, y nos los permite, primero Él, y que así sea, y entonces, empezamos a hablar con verdad, empezamos, a dar luz, a una cosa espiritual, a verdad, a sinceridad, de hecho, una de las cosas, que también podríamos decir, respecto al tema, es de que, hay que tener cuidado, cuando, no prometemos nada, porque tampoco es excusa, para no hacer el intento, de obtener la cosa, que, que, hemos, dejado a mano, de Jehová, nuestro Dios, o sea, porque, puede, dar la, esto se ocupa, integridad, del ser, individuo, porque así como, se puede, o sea, así como uno puede, decir, bueno, no voy a jurar, no voy a prometer, no voy a asegurar nada, porque está en Jehová, nuestro Dios, esto rápidamente, se puede convertir, en una excusa, para no hacer ningún esfuerzo, para obtener, el objetivo, no tiene nada de malo, tener objetivos, pero no es comprometernos, así como si nosotros, tuviéramos control, de nuestras vidas, y pudiéramos hacer, asegurar, el siguiente, minuto, de vida, si es que se nos permite, no estamos en control, de nuestras vidas, a ese extenso, y es mejor, pues, testificar a esto, para que así, nosotros no nos comprometamos, algo que, estamos, pues, ya, como se podría decir, no nos debemos comprometer, algo que quizás, nuestro destino, ya nos, haga, nos haga condenado, al, haber, no guardado, lo que prometimos, es decir, si Jehová, nuestro Dios, tiene otros planes, y nosotros prometemos, algo, que van en contra, de esos planes, pues, hemos pecado, en que, nuestra palabra, nuestra promesa, nuestro juramiento, es falso, y es en vano, entonces, no hay necesidad, de ponernos, en esa situación, pero, al decir, que sea la voluntad, de Jehová, nuestro Dios, primero, él, ahí estaremos, tampoco es para librarnos, de, de tener que hacer, lo máximo, nuestros esfuerzos humanos, para, para asegurarnos, que, que es, que logremos, por nuestra parte, cumplir, aunque no lo prometimos, así es, de que no se debe, de convertir, en una excusa, también, para no hacer nada, se requiere, integridad, para, ya, ya sabemos, como somos, podemos utilizar, algo, bueno, y, buscarle, el lado malo, así para, para, continuar, con la actitud, que no es, de un ser espiritual, un ser, refinado, o, o, perfeccionado, no prometer, y no jurar, tampoco es, librarse uno, de la responsabilidad, de hacer, lo necesario, para obtener, el objetivo en mente, ahora, habiendo dicho, todo eso, pues, su palabra, y, que sea la nuestra, para que demos, fiel y verdadero testigo, a las cosas, que han sido, son, y siempre serán, ahora, otra cosa, que también, está inculcado, en esto, es que, se nos ha dado, una responsabilidad, y debemos, llevarla a cabo, sin miedo, porque, él nos defiende, él nos protege, y nadie, nos podrá hacer, nada, realmente, esto, tiene que ver, con, con la confianza, en la que nos llevamos a cabo, y creo que, en esta situación, es el celo, de Jehová, nuestro Dios, el celo, que no causa mal, pero que produce, una energía, transformada, al bien, creo que, esto, tiene mucho, que ver, con, como, lograr, ejecutar, esta responsabilidad, a lo máximo, de nuestras habilidades, es decir, testificar, a Jehová, nuestro Dios, en espíritu, en verdad, frente al público, debe de ser, cosa, que realmente, a veces, uno no quiere, ni decir nada, pero cuando, el celo, lo mueve a uno, uno, borra de su mente, cualquier tipo, de vergüenza, porque, es más importante, él pues, y, creo que esto, ayuda, y claro, tiene que ser, llevado a cabo, con madurez, con, con, con compasión, o sea, con humildad, uno debe de estudiar, la mera verdad, estudiar, estudiar, y estudiar, la Biblia, para poder, llevarse a cabo, de una manera, que se nos ha demostrado, hacerlo, en la Biblia, pero, el celo, entonces, sigue siendo, muy importante, pero, el celo, habría de, de haber sido, manejado, por, por las actitudes, emociones, y sentimientos, adecuados, correctos, para que no, sea nada, fuera de lo que es, correcto, esperemos, nos expliquemos, pero pues, si realmente, nos, nos importa una cosa, y tenemos amor, a esa cosa, cuando da la oportunidad, libremente, expresamosnos, con orgullo, porque, ese es el celo, ese es el celo, que nos mueve, y que sabemos, que no hay necesidad, de, pensar, en peligro, que al cabo, él, está con nosotros, y, se requiere esto, pues, se requiere no tener vergüenza, se requiere dar testigo, es decir, ser un mártir, no es decir, uno quien muere, es decir, uno quien testifica, la verdad, sin importar, lo que piensen, los demás, o, como se vea uno, o que digan los demás, es muy significante esto, vemos aquí, ahorita tenía algo en mente, que quería traer al frente, de acuerdo, de acuerdo, la palabra, y, pues, se me escapa el pensamiento, por, por el momento, veamos aquí, que, decíamos, la palabra, testigo, la fuerza, bueno, nos vamos a adelantar, quizás, recuerdemos, más adelante, ahora, eso fue, pues, un poco, en relación a matot, ahora, estancias, estas son las estancias, masai, creo que nos dirigimos, a, que podríamos hacer con esto, nos vamos a dirigir, a, el Nuevo Testamento, sería lo más fácil, para ser sinceros, la epístola universal, de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 12, vamos a ver, pues, sí, no sé si debería, de traer esto al frente, en este momento, pero, se hace mencionar, de las ciudades, del refugio, para ser un hombre espiritual, debes de, aniquilar, la contención, en la carne, saben, quien es la persona, la primera persona, quien, fue enviado, a una ciudad, de refugio, Caín, porque Caín, se arrepintió, cuando dice, nombre, este, o sea, esta carga, es más de la que, puedo sostener, cualquiera, que me viera, me habría de matar, entonces, dice, Jehová, nuestro Dios, le dice, está bien, te voy a marcar, cualquiera, que te haga daño, siete veces, será maldicido, y lo envía, a una ciudad, de refugio, porque, porque, la pelea, la pelea, no es contra la carne, es contra principados, y potestades, en altos lugares, es mejor, no entrar en detalles, en relación a ese tema, pero, bueno, ¿por qué no? no más, mencionamos rápidamente esto, Moisés, también huyó, a una ciudad de refugio, a las tierras de Madian, ¿por qué? porque, asesinó, un egipcio, y buscaban su vida, entonces, huyó, a Madian, una ciudad de refugio, hasta el tiempo, que pues, aquellos quienes buscaban su vida, habían muerto, así, ya podía regresar, a Egipto, hay que tener cuidado, con nuestro juicio, porque, siendo seres espirituales, el juicio, no es contra la carne, pero es, eliminar la carne, para establecer, justo juicio, que Jehová, nuestro Dios, manifestado en, el Hijo, el Dios viviente, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nunca condenó a nadie, y si nosotros, hacemos lo contrario, es decir, que, testificamos, mentira a Él, y hacemos, inválido, su testigo, porque nosotros, no lo, representamos correctamente, Él manifestó, vida, del Torah, y si nosotros, utilizamos el Torah, para condenar, es decir, que Cristo, no es en nosotros, y mucho menos, en luz de su majestad, porque ambos, debes de, 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 pues, pedir venganza, solo exigieron justicia, debes de, ejecutar, pues, rencor, odio, y maldad, es decir, castigo, preferían, demostrar, misericordia, compasión, y caridad, vamos aquí, de donde vienen, las guerras, y los pleitos, entre vosotros, no son de vuestras, concupiscencias, las cuales, combatan, en vuestros miembros, codiciáis, y no tenáis, matáis, ardáis de envidia, y ardáis, de envidia, y no podáis alcanzar, combatís, combates, y guerreas, o guerráis, y no tenáis, y no tienen, lo que desean, porque no pedimos, pedimos, y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar, en nuestros, deleites, adulteros, y adulteras, no sabemos, no saben, que la amistad, del mundo, es, enemistad, con Dios, pregunta, cualquiera, pues, que quisiera, ser amigo del mundo, se constituye, enemigo de Dios, esto, lo que, lo que habíamos olvidado decir, prácticamente, cuando prometemos algo, es lo que estamos tratando, de hacer, quedar bien, con el mundo, no hay necesidad, de decir más que esto, pero, que necesidad, de decirle a alguien, oh si yo voy a ir, te lo juro, te prometo, que voy a estar ahí presente, sin falta, que es esto, es un intento, de quedar bien, con el mundo, al diablo, con el mundo, sinceramente, quien es del mundo, no, no recibe, a Yehud, a nuestro Dios, en espíritu, en verdad, si eres amigo, del mundo, no eres, fiel a Yehud, a nuestro Dios, pensáis, que la escritura, dice, sin causa, el espíritu, que mora, en nosotros, codicia, para envidia, mas, el da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste, a los soberbios, y da gracia, a los humildes, someteos, pues a Dios, resistid, resistid, al diablo, y de vosotros, huirá, allegados a Dios, y él se allegará, a vosotros, pecadores, limpiad, las manos, y vosotros, de doblado ánimo, purificad los corazones, afligidos, y lamentad, y llorar, vuestra risa, se convierta, en lloro, y vuestro gozo, en tristeza, humillaos, delante del señor, y él, os ensalzará, hermanos, no murmuráis, los unos, de los otros, el que murmura, del hermano, y juzga a su hermano, este tal murmura, murmura de la ley, y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, quien eres tú, que juzgas a otro, y ahora, los que dicen, hoy, mañana, iremos a tal ciudad, y estaremos, allá, un año, y compraremos, mercaderia, y ganaremos, y no sabéis, no sabemos, lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? ciertamente, es un vapor, que, se aparece, por un poco de tiempo, y luego, se desvanece, en lugar, de lo cual, deberías, decir, si el señor, quisiere, y si viviéramos, haremos esto, o aquello, mas ahora, os jactáis, en vuestras soberbias, toda jactancia, semejante, es mala, el pecado, pues, está en aquel, que sabe hacer, lo bueno, y no lo hace, y no más, para, pues, agregar aquí, unos versículos, nos vamos a dirigir, a la epístola, primero, epístola universal, de, de, san juan, apóstol, empezando, con, capítulo 3, versículo 22, y, cualquiera cosa, que, pidiéramos, lo recibiremos, de él, porque, guardamos, sus mandamientos, y, hacemos, las cosas, que son, agradables, delante de él, y, este, es un mandamiento, que, creamos, en el nombre, de su hijo, Jesucristo, y, nos amemos, unos a otros, como, como, nos, los, ha mandado, básicamente, pues, si pedimos, de acuerdo, a sus mandamientos, asegurado, es que, nos cumpla, pero, pues, si somos de aquellos, quienes pide todo, menos, que su voluntad se haga, que podríamos decir, vamos al capítulo 5, versículo 14, y, esta es la confianza, que tenemos en él, que, si, demandaremos, alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos oye, y, si sabemos, que él nos oye, en cualquiera cosa, que, demandaremos, sabemos, que tenemos, las peticiones, que lo hubiéramos, demandado, pero, otra vez, esto tiene que ver, con su voluntad, y no con nuestras, con nuestro, no con nuestro, acodiciar, que es muy diferente, vamos a finalizar, aquí nomás, con, el capítulo 2, versículo 15, dice, vamos a ver, que dice, no, amáis al mundo, ni las cosas, que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él, porque, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, de la carne, y la concupiscencia, de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo, y el mundo se pasa, y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, pues que podríamos decir, el mundo nos odia, porque odio a nuestro Padre, y odio a nuestro hermano, las cosas del mundo, permanecen tan solo, por un corto periodo de tiempo, más, nosotros en el Padre, a través del Hijo, permanecemos para siempre, y nos pueden pedir, las cosas del mundo, y las van a obtener, pero, es mejor, pedir, que se haga su voluntad, así guardemos, el único juramento, su palabra, porque Él es fiel, y verdadero, en Él no hay mentira, en nosotros si hay, si decimos, que no hay pecado en nosotros, mentimos, y lo hacemos a Él, mentiroso, más Él es perfecto, en su palabra, y que su palabra, que se haga, que se haga su voluntad, y no la nuestra, no vayamos a decir, bájate de tu trono, que nos sentamos nosotros, no juremos por el cielo, que es su trono, no juremos, por la tierra, que es su, pisadero, y todas las cosas, que hay dentro, del mundo, y de los cielos, son de Él, y nosotros, igual somos de Él, y Él hace con nosotros, como Él desea, y Él desea lo que es mejor, y lo que es mejor, es lo que es verdad, Él es verdad, y no se puede negar, igual nosotros, Rastafari, debemos no negarlo, con esto finalizamos, como dijimos, no teníamos gran cosa preparada, nomás algo, al menos para, continuar, a la fecha, con los estudios, fue la lectura semanal, Rastafari, número 42, creo que fue, Tribus, Matot, y la número, 43, que fue la 43, estancias, Masai, Shalom.